San Sebastián, Ventaza, Turo Orungué, ahí está, tenemos amigos de Ventaza, ahí está Padú, Ventaza señoras y señores, venga, tremendo, bondito, elegante, la recorta, canta de trabajo, la vuelta maldita solamente tres toreros, tres toreros, aquí está, aquí está la vuelta maldita, bárbaro, bárbaro, tres toreros, tres toreros, Chatea, 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 Venga muchachos, venga el de Ventaza, venga el de Ventaza, venga el de Ventaza, es para el de Ventaza, aquí está el de Ventaza, sí señor, este es San Sebastián, Ventaza, venga chavales, venga chavales, es el Mateo, aquí está el capotero, desapareció al uno por uno señor capotero, al uno por uno, queremos tres capoteros en el centro, Conejo, lo tiene Conejo, tremendo Conejo, bárbaro Conejo, impresionante Conejo, te la estás llevando en esta tarde, elegante, elegante chavales, ya está el Conejo, ya está el Conejo, Viene el siguiente toreo, venga el siguiente toreo, venga chavales, venga el Conejo, venga el Conejo, aquí lo tiene Conejo, recortado, un jinete que así le cabalga desde arriba, lo copilotea, al uno por uno, aguantame capotero, aguantame, se va a acomodar el jinete, se va a acomodar el jinete, aguantame capotero, aguantame, 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 ok, órale co chavales, bueno, sobradizo, no hay engaño, sale, el jinete quiso seguirle, así que nos vamos, sigue la jugada, sigue la jugada, el tremendo muchacho, venga, tremendo muchacho, aquí está, aunque sus piecitos están blocando en el aire del seguidor, la jugada sigue, el peligro sigue, usted nos dice, épale, wow, y más wow, que peligro, que chavales tan elegante, aquí le sigue provocando bonito, venga muchachos, tremendo genaro, y le provoca bonito, venga, tremendo de San Mateo, de nueva cuenta, le sigue elegante, chavales, vaya preparando, también las de plástico, vaya preparando, aquí está, la jugada sigue, la jugada sigue, la jugada sigue, y es peligrosa, es peligrosa, al uno por uno, al uno por uno, al uno por uno, venga, venga muchachos, venga muchachos, venga, venga muchachos, venga muchachos, vamos a ponerle lazo, vamos a ponerle lazo, aguantame muchachos, capoteros, capoteros, ya es de la participación de los señores cabezales, lazo certero, lazo concedido, este hombre cuando pone loco, pone la bala, échale, 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 pásale, pásale, lazo, pásale, 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 p Ahí te va un capote Bueno, también el de Betaza Pero ya hay nada más, muchachos Hay nada más, muchachos Sabemos bien que la jugada se le quieren dedicar a sus novias Pero hasta ahí nada más Hasta ahí nada más, chavado Buen galazo Creo que el galazo ya está tremendo, Bolivario Nada más hay que jalarlo Aquí está Así como haya caído, vamos a jalarlo Vamos a jalarlo para checarlo Aquí está Asegúralo, ya está centrado Venga el otro cuerno Jale, jale los muchachos Asegurados Atención, no está asegurado Pero en cuanto lo jale, ya saben su trabajo Agresemos infinitamente al señor El cabezal Que de esa forma también está poniendo La elegancia, la defancia Guaya, vamos a darle gritos de guerra Gritos de alegría La mañana, 15 de septiembre ¡Venga el juguete! ¡Al centro, muchachos! ¡Amigos, juguete! ¡Juguinazo! ¡Juguinete! ¡Chavo! ¡Jugúete! ¡Ajúete! ¡Gracias!